Novilla guirpura, es de fertilización in vitro, el padre de ella es Inobo, en una vaca jaguar. Novilla 18 sobre 9, es hija directa de Sansao. La vaca, la vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca, la vaca. La vaca, la vaca. La vaca, la vaca. 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 ¡Gracias! 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 Novia 9-11 sobre 0 no había 881 sobre cero no veía 869 sobre cero no veía guir pura de inseminación artificial el padre de ella es tabú no veía muy bonita bastante profunda buen barril en la 879 sobre cero muy mansa ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí es un saludo! acá tenemos la novia 874 sobre cero es una hija directa de tabú una novia bastante bonita con un sistema mamario bien correcto buen barril bastante raza unas costillas bien separadas y con mucha mansedumbre una novia muy mansita acá tenemos dos novillas guirpuras ellas son hijas de tabú tenemos la 874 sobre cero acá está la 879 sobre cero son hijas de tabú son novillas bastante profundas tienen características lecheras un buen sistema mamario un buen barril son descarnadas con bastante belleza racial con mucha mansedumbre insolubre Gracias por ver el video. 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 Gracias.